El presidente de una comunidad campesina habría mandado policías para atacar a miembros de su misma comunidad por no estar de acuerdo con él. Me querían alzar el carro, la cosa es que yo saliera de la casa y me agarraron nuevamente unos hombres. Las cosas de que yo me quitaran de ahí, me tumbaron, me agarrastraron. Acá el tema es de que el presidente de la comunidad de Olmos quiere imponer acá una garita de control para cobrar un peaje, por lo cual nosotros no nos hemos reunido como manda el estatuto comunal. Entonces este señor viene a querer poner una garita y no consulta a la comunidad. El mismo presidente comunal quiere irregularmente imponer una garita de peaje donde no corresponde para beneficio propio. El peaje es para cobrarle a las empresas de transporte que van llevando personal de Olmos hacia el proyecto de tierras nuevas, por entrar y por salir, así es. Los buses iban a pagar 7 soles, combis 5 soles, camionetas 5 soles, ya habían establecido una tarifa. ¿Hace cuántos años los comuneros como tal no facultan a este grupo para...? Yo sin temor a equivocarme desde el tema de la permuta que se hizo con las 63 mil hectáreas que se entregan al proyecto especial Olmos, desde ahí se vienen haciendo muchas irregularidades. Despojan a sus paisanos comuneros de sus tierras sin piedad. Tanto Montalbán, me estás escuchando, quiero que me devuelvas mis tierras que me has quitado y lo que me quieres quitar nuevamente. No sé por qué me estás haciendo ese daño. Como comunidad tiene que hacer, ayudar al comunero, no más de ellos servirse del comunero. O sea, utilizan, digamos, políticamente y económicamente ese poder que tienen dentro de la comunidad para beneficiarse. Exacto, así es. Cientos de denuncias, pruebas innumerables y una fiscalía tomada o amedrentada por una directiva comunal enquistada en el puesto. Hace 12 años, en Olmos, la tierra norteña que se ha convertido en un centro de producción agroindustrial. Una carpeta fiscal que señala una organización criminal que beneficia a seis miembros que se rotan en los puestos de una de las comunidades más ricas ubicadas en el norte del Perú, Santo Domingo de Olmos. Desde que tenemos conocimiento hay una organización que para nosotros los comuneros no se quiere ir del poder. Tiene 12 años ya donde se vienen postulando candidatos de una misma lista, que es la lista celeste, y que siguen siendo elegidos. Más de 6.000 adjudicaciones hasta el momento. Y esto está afectando o ha afectado ya gravemente a nuestro patrimonio comunal. Estamos prácticamente a un paso de desaparecer como comunidad. La más grande y feroz tráfico de tierra jamás visto en la historia del Perú. En una comunidad que tiene registrado 277.000 hectáreas de tierra. Presuntos testaferros, millones de soles desviados y una comunidad campesina en la indefensión, atrapada, engañada y sometida por intereses particulares. Al descubierto, en los siguientes minutos, el modus operandi de esta nueva forma de corrupción, instalada ahora en las comunidades campesinas, con presidentes indolentes que se sienten protegidos y no temen seguir mintiendo. Y al parecer, tampoco a la justicia. ¿Cuando uno es presidente de la comunidad recibe un sueldo? No, vivimos a honores. ¿Y entonces los sueldos que usted percibe solamente son de su empresa? Yo tengo un negocio comercial aquí en el centro de Olmos. Yo tengo mi tienda de abarrotes junto con mis padres. Y bueno, también tenemos ganados, sembramos, las actividades que hacemos como comuneros. Él es Santos Efraín Montalbán Núñez. Tiene 37 años. Fue reelegido presidente de la comunidad Santo Domingo de Olmos por la lista celeste, aunque gran parte de los comuneros denunciaron fraude. Es esta lista celeste precisamente la señalada desde el 2014 como la génesis de una organización criminal, según la carpeta fiscal número 2019-1097. Preste atención a los métodos de enriquecimiento ilícito que han perfeccionado estos directivos atornillados en la directiva de la comunidad. ¿A qué se dedica usted? Yo soy empresario. ¿De qué? Yo tengo mi empresa constructora y tengo mi tienda comercial desde muy joven. O sea, usted tiene su empresa constructora. Sí, yo tengo mi empresa constructora. ¿Con otras...? No, 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 no tiene nada que ver con la comunidad. ¿Y ha contratado con el Estado alguna vez? Claro. ¿Ha contratado con...? Precisamente fue por su experiencia, dicen los entendidos, que fue llevado como candidato por la lista celeste para el puesto. Sucede que hace 10 años Santos Montalbán formó con su hermano la empresa inversiones y negocios La Sami S.A.C., con un capital de solo 5.000 soles. Esa misma empresa, señalada como parte de los faenones del sentenciado por corrupción, exalcalde de Olmos, Willy Serrato Puse, hoy preso, ganó contrataciones con el Estado por más de 5 millones de soles. ¿Con qué alcalde ganó estas adjudicaciones? No recuerdo. Ahora no recuerda muchas cosas. Señalado por varios comuneros por adjudicaciones falsas y despojo de tierras, ha instalado un sistema que le permite hacerse de poderes sin llamar a asambleas generales de la comunidad. Gracias a un estatuto que se cambió en las gestiones de sus predecesores. Con el tema del tráfico de tierras se ha creado un perjuicio al patrimonio comunal, sino también se ha hecho de que haya una confrontación, un enfrentamiento entre propios comuneros. Pero sin miedo alguno hacen con las tierras de la comunidad lo que quieren. Así le quitaron a don Alejandro Monge, de 93 años, 100 hectáreas. ¿Cuántas hectáreas tenías tú? 303 hectáreas. ¿Y qué pasó? Esas 300 hectáreas no solamente eran míos, de mis hermanos, de mis hijos, de mis padres. Entonces yo hice una sola escritura. Eso me fue el consejo del notario. Me dijo, vamos a hacer un solo documento. Me pidió 30 mil soles. Y yo no tenía lo suficiente. Quedamos en 25. En esa época yo fui y le dije, ¿sabe qué, señor Montalbán? Me devuelve mis documentos porque de repente no va a ganar usted. Pero no quería devolver, no quería. Tanto y tanto me devolvió. Pero ya se aprovechó para sacarme 100 hectáreas. Con documentos en mano, don Alejandro ha denunciado, como muchos otros, a Santos Montalbán. Pero todo indica que está protegido, como lo han estado los tres presidentes comunales de la lista celeste anteriores. Todos son parte de un organigrama que la fiscalía planteó en algún momento como una presunta organización criminal y que ahora, con un cambio de fiscal, está por archivarse. Hablemos entonces de los presidentes anteriores. Ellos han gobernado 12 años y ocurren dos cosas. La primera, nunca son sentenciados. Todo el archivo, en el Poder Judicial y también aquí en la Fiscalía de Olmos. Y segundo, se supone que ellos son los defensores. La directiva comunal debe defender a los comuneros y debe defender las tierras. El bienestar de los comuneros es al contrario. Nunca denuncian a nadie por tráfico de tierras. Este presidente, o estos dos comuneros, Ismael Maza Cruz como presidente, y José de los Santos Arroyo Sopla Pucco, logran convencer a los comuneros para modificar en su totalidad los estatutos y convertirse en los más poderosos directivos de cualquier comunidad, infringiendo la ley de comunidades campesinas, y se dieron poderes absolutos para poder acceder a toda esta circunstancia de tráfico presunto de terrenos en la comunidad campesina Santo Domingo de Oro. Se calcula, hasta ahora, en los últimos 10 años, unas 70 mil hectáreas se habrían identificado de esta manera dolosa. Jorge Moncada es un periodista de investigación chiclayano que le viene siguiendo los pasos a esta presunta organización criminal, consiguiendo pruebas particularmente. ¿Usted ha adquirido 1.250 hectáreas de tierras de la comunidad? Sí, 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 ahí estamos inscritos, sí. ¿Usted, este terreno ya está inscrito al nombre de la asociación que usted tiene, la asociación minera, o está inscrito a nombre de usted? No, 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 ese terreno está inscrito a la asociación minera. ¿Aproximadamente este terreno podría ser valorado en un millón de soles, algo así? Se pagó algo más, creo, algo más. Algo más de un millón. Este audio es una llamada de teléfono en su programa radial a un comprador de unas tierras vendidas por Ismael Masacruz, presidente comunal de Santo Domingo de Olmos, del 2014 al 2017. Grave bien ese nombre, porque es el padre del Cordero. Miles de hectáreas de terrenos vendidos y millones de soles desviados a cuentas familiares. Preste atención. Este audio de un señor presidente de una asociación de pequeños y medianos ecologistas, mineros ecologistas de Lima, revela que pagó un millón de soles por la cantidad de hectáreas que le vendió Ismael Masacruz, como propiedad de la comunidad campesina Santo Domingo de Olmos. Esto, la facilidad, aunque se vendía por los poderes que le otorgaban los comuneros, sin saber realmente lo que estaba sucediendo. Ahorita me llamaba el doctor Montenegro, yo estaba ahí, a media hora estaba yendo a despacho con él, y se está declarando un tal Ibáñez, ¿está bien, no? Ya, Paco, sí. Me llamó para decirme que Paco estaba echándolo y no sé cuándo, ¿no? Él me llama para decirme que vaya a sacar copias de la declaración. El doctor me dice, yo con esto lo puedo archivar. Este otro audio implica al hermano del tesorero y luego presidente de la Junta Comunal, Santos. Es en ese momento en que su hermano, Adalberto Arroyo Soplapuco, chofer del presidente de la Junta de Fiscales, llega al pueblo de Olmos, ingresa a la sede del Ministerio Público en Olmos y conversa, trata, arregla con el fiscal que tenía a cargo ese caso. Pero, ¿por qué es tan importante esta comunidad? Luego de que ya estemos en la ejecución de la quinta etapa del proyecto especial Olmos, cada hectárea se ha valorizado hasta en 30 veces su precio desde el 2014. Desde que se instaló esta organización criminal en la comunidad, se han vendido o donado miles de hectáreas a precios irrisorios. Para Muestra, un botón. Nosotros los comuneros entendemos que ellos mismos son los que entregan los títulos y adjudicaciones que han terminado en manos de terceros. Y hay denuncias de los comuneros que mágicamente terminan archivadas. Se reparte el dinero que nunca ingresa a la comunidad y se camufla entre familiares. En el caso de Ismael Massacruz, expresidente comunal, son su esposa y su hija los señalados como testaferros, según una investigación de la Fiscalía de Lavado de Activos. Así la familia tendrá que responder de dónde sacó el dinero para comprar los ocho vehículos exclusivos que están a nombre de su hija, Yanel y Jacqueline Maza Benítez, incluyendo este Mercedes-Benz de placa AO1969. Por desgracia tenemos una fiscalía, lo digo sin ningún temor, y espero que esto llegue a nivel nacional y pueda intervenir las altas esferas del Ministerio Público y puedan pedirle cuantos denuncias de archivadas y se van a percatar de todo lo que hay. ¿Por qué? O sea, digamos, los fiscales también están involucrados porque archivan las denuncias. Definitivamente, de que si es que no hay un interés en investigar determinadas denuncias, definitivamente que hay muchas cosas que pensar ahí. Desinterés, apatía, desolación, miedo y tristeza es lo que sintió la buena Narcisa, madre de cinco hijos, el pasado abril cuando defendió sus derechos junto a los 150 habitantes de su caserío en Vinguar Chico. Frente a la policía enviada por su presidente comunal. Aquí no hay luz ni agua y bajo el mismo algarrobo de hace 150 años, decenas de familias esperan que su voz pueda ser escuchada. Increíble que los presidentes de la comunidad a la que pertenecen también los engañen. Quería preguntar honestamente si en todo este tiempo, en estos años, ustedes han acudido a una asamblea. ¿Ha habido alguna vez en los últimos tres años asamblea ustedes han acudido? Nosotros acá lo invitábamos, lo invitábamos porque ya pues lo que había que nosotros pedíamos acá la reunión, que él se acercara acá y nunca nos dio la cara. Ha venido pero así a golpear, mamá, a la fuerza ya. Pero la problemática es mucho más grande de lo que puedan imaginarse y el dinero que se habría recibido, desviado y robado, mucho más. El Estado indemnizó a la comunidad por las dos carreteras en más de 20 millones de soles y nadie, nadie sabe dónde fue a parar el dinero, o más bien sí, pero no es investigado. Esta es la vía en disputa. Por aquí pasan diariamente 1.170 movilidades hacia las nuevas tierras del proyecto especial de Olmos. Aquí es donde quieren poner una garita para cobrar el ingreso y la salida. Un negocio redondo para cualquiera. Más de 200.000 soles semanales sería el cuantioso botín de una garita irregular que se pretende instalar a la fuerza y que sólo beneficiaría al presidente, al secretario y al tesorero comunal. ¿Has visto en algún momento alguna de las juntas de los últimos 10 años que haya rendido cuentas y les haya dicho, miren, acá está el dinero, esto es lo que hemos hecho, hemos invertido acá, está... No. ¿Dónde está ese dinero? Hay delegados que le han pedido cuentas al señor presidente, lo cual él no quiere rendir las cuentas. ¿Ustedes como comuneros se sienten engañados? Prácticamente sí, porque en realidad no... estamos ciegos en la realidad, no sabemos cómo se llama, qué es lo que se está haciendo con el dinero, en qué se está usando. Como él a veces sale de encierra, no, que yo soy dueño. Perdón, él no es dueño, él es un simple administrador que todos los comuneros nosotros lo hemos elegido para que nos lleve la rienda de todos los terrenos comunales. Aunque consultado por el tema, el presidente comunal al parecer estaría mintiendo una vez más. Ahora dice que sería una garita de control y no de cobro. Vamos a poner una garita de control, porque tenemos facultades para hacer prevalecer nuestro derecho. Como siempre lo podemos hacer, como lo hace la de Morrope, la de Ferreñafe... Pero no va a cobrar. No vamos a cobrar. Una garita netamente de control para saber quiénes se benefician con nuestras trochas carrozales. En el caso de Ismael Massa, que tiene demás empresas de transportes que trabajan y prestan servicio, ¿no es de alguna manera presionar para que puedan contratarlos a ellos o no importa a quién contraten? Señorita, el tema, yo quiero que contraten a comuneros solmanos. Hoy en día hay 60 carros de comuneros solmanos parados. Una vez más, Ismael Massa Cruz, expresidente comunal, líder de la presunta organización criminal e investigado por lavado de activos, además de tener la empresa de transportes Masven, tiene una empresa constructora llamada Yacer Ali, contratada por la comunidad y ha formado la Asociación de Transportistas de Minibuses de Olmos, As Transbussle, desde donde estarían extorsionando a algunos exportadores que ya lo denunciaron. Miles de hectáreas venden, nadie les dice nada. Y así está ahorita la comunidad campesina de Santo Domingo de Olmos. Es una lástima que esté en manos de estas autoridades corruptas en este momento. Otra vez la débil presencia del Estado hace que una presunta organización criminal enquistada en una comunidad campesina quiera medrar de sus tierras, de su esfuerzo y de lo que se empieza a producir en su territorio. La amenaza, la corrupción y el dinero sucio quieren imponer su ley en estas nuestras tierras norteñas. Bueno, y este dirigente Masa, ex Acción Popular, o el niño de Olmos, aquí es muy importante lo que está sucediendo. Somos los primeros en arándanos en el mundo. Luego, uva de mesa, primeros. No somos primeros en palta o aguacate porque en México nos ganan 130 millones de mexicanos y ellos son los reyes de la palta o del aguacate, como ellos le dicen. Pero aquí tenemos un potencial enorme para crecer gracias a este proyecto de irrigación Olmos y ver que este tipo de personajes surgen y tratan de frenar el desarrollo de todo un país de esta manera sin realmente representar a las comunidades, como ha demostrado in situ Thais Casalino en este reportaje. Es de verdad una pena, ¿no? La poca presencia del Estado realmente frena el desarrollo a todo nivel en nuestro país.